Te miro a los ojos y pienso Que es el comienzo de algo intenso Tú me pones tenso Tenerte aquí, tan cerca de mí Me dan ganas de ti Mejor vámonos de aquí Donde podamos estar a solas Donde el reloj se pare o se multiplique en las horas Donde pueda hacerte mi señora En una película de acción Donde sea la autora material Y puedas presenciar lo que va a pasar No creo que una noche nos vaya a alcanzar Porque de la pasión hoy voy a abusar Donde sea la autora material Y puedas presenciar lo que va a pasar No creo que una noche nos vaya a alcanzar Porque de la pasión hoy voy a abusar Quiero tener una sonrisa bajo la brisa Acompañada de caricia, su someriza Mi propuesta fue concisa pero clara Y jamás pensé que un día la aceptara Como loca me decía que no parara Susurrarle al oído hizo que un infierno desatara Y sé que lograra llegar al final Pasado diez minutos me pedía más Como ardías en lujuria Impresionante como en la cama sacabas esa furia Seguro iría por un instante Pero tu demonio logró cautivarme Después del primero me digo al oído quiero Que me cantes ojitos hechiceros Pero creo que para serte sincero Y hacerlo más placentero Te canto el álbum entero después del tercero Miro a los ojos y pienso Que es el comienzo de algo intenso Tú me pones tenso Tenerte aquí, tan cerca de mí Me dan ganas de ti Mejor vámonos de aquí Donde podamos estar a solas Donde el reloj se pare o se multiplique en las horas Donde pueda hacerte mi señora En una película de acción Donde sea la autora material Y puedas presenciar lo que va a pasar No creo que una noche nos vaya a alcanzar Porque de la pasión hoy voy a abusar Donde sea la autora material Y puedas presenciar lo que va a pasar No creo que una noche nos vaya a alcanzar Porque de la pasión hoy voy a abusar De la pasión hoy voy a abusar Y pienso El Kira Que es el comienzo de algo intenso Desde Viva Music Tú me pones tenso Dicción Yeah El Kira El Kira El de la lírica Haciendo líricas perfectas Desde Medellín Se me pido a los ojos y pienso Que es el comienzo de algo intenso Tú me pones tenso Arroba el Kira Music Más mal El Kira De la líricas perfectas Est Crimea